Bienvenidos a un nuevo video de Sanky MX. Yo soy Frida y hoy te voy a mostrar una parrilla de doble inducción. ¡Acompáñame! Encontrarás tu parrilla y aparte un manual de usuario, el cual te permitirá conocer todo acerca de este producto. Esta parrilla cuenta con dos zonas de calentamiento y una potencia de 1000 watts, lo que te ayudará para agilizar el proceso de cocina. Se controla a través de una pantalla LCD, la cual incluye un botón de encendido, un botón con ajustes de cocción preestablecidos, un control de temperatura, un control de temperatura y de tiempo. Además de tener un bloqueo de pantalla para la seguridad de audio. Para el funcionamiento adecuado de la parrilla, deberás usar ollas de acero, acero electromagnético o hierro fundido. Cuenta con una protección contra sobrecalentamiento y además es muy fácil de limpiar. Cocina de una manera más práctica y pasa más tiempo con tu familia. Yo soy Suida, nos vemos en el siguiente video.